Música Eran las 14.25 cuando un llamado de los vecinos de Valor Santana 1 alertaba al sistema de emergencia 911 que se registraba un fuerte incendio. Empezó a arder un depósito de chatarras, más precisamente de artículos de electrónica. Se cree que se trató de una quema intencional porque empezaron a arder artículos de electrónica. La estela densa de humo negro empezó a alarmar a los vecinos. Rápidamente llegaron hasta el lugar personal de la Brigada de Incendios Forestales, bomberos voluntarios y bomberos de la Policía de Salta. Afortunadamente se logró sofocar el incendio y no hay personas heridas. Según comentaron los bomberos, el incendio fue rápidamente sofocado. Sin embargo, podemos ver cómo lo que queda de este incendio se llega y se va a las casas del barrio Los Álamos. A mi izquierda podemos encontrar de nuevo este terreno que pertenece a esta chatarra, a este lugar valío donde algunos vecinos se están acercando en este preciso momento en búsqueda de cobre. Afortunadamente no se lamentaron heridos y sí nos comentaron personal de Edeza que a causa del incendio en el transformador solamente las instalaciones de este predio se quedaron sin el suministro de energía eléctrica. ¡Suscríbete al canal!